Buenas noches. Para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, es muy placentero presentar en la noche de hoy el último libro producto del trabajo colectivo con varias academias alrededor del tema de la paz. Este en realidad es el tercer libro que publicamos sobre esa temática. Hace poco, en el año 2014, hicimos un foro que se tituló Propuestas para el posconflicto en lo económico, territorial y social, en el cual participaron miembros de nuestra academia, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y miembros de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Nacional de Medicina. Producto de ese foro, publicamos en el año 2015 el libro El posconflicto, una mirada de la academia. Hoy presentamos el libro producto del segundo foro que hicimos con el título El posacuerdo y la crisis global realizado entre abril y junio del año pasado. Participaron 21 conferencistas de la Academia Nuestra, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Academia Colombiana de la Lengua, la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas y el título del libro es el que tienen ustedes a su disposición allí, que es La Academia y el proceso de paz. Es de la colección Nuestra Controversia y tanto este libro como el anterior se pudo editar gracias a la utilización en parte de los recursos que nos trafiere el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación para cumplir la función estatal que debemos desarrollar las academias. En 1999, también producto de una serie de conferencias, de 18 conferencistas en ese momento, publicamos el libro La Guerra y la Paz en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Vamos entonces a mencionar a las personas que van a intervenir en el día de hoy. Comenzará el secretario general de nuestra Academia, el profesor Edgar Rebeiz, quien hará una presentación general del libro. Continuará con la palabra el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Naturales y Físicas, y el doctor Álvaro Rodríguez Gama, miembro de las Academias de la Lengua y de Medicina. Y cerraremos con la presentación del profesor Francisco Barbosa, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Inicialmente hará su presentación el doctor Edgar Rebeiz, quien es muy conocido por ustedes, es arquitecto de la Universidad del Valle, tiene varios diplomas en universidades de Francia, ha sido profesor de varias universidades, decano de Economía de la Universidad de los Andes, profesor distinguido de esa universidad, y también señalado con el título de maestro en la Universidad de los Andes. Es miembro del número de nuestra Academia, como saben ustedes, y ha publicado un número bastante amplio de libros. El doctor Enrique Forero es presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, botánico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un PhD en biología en la Universidad de Nueva York y el Jardín Botánico de Nueva York. Fue director de investigaciones del Jardín Botánico de Missouri, consultor internacional del Centro Nacional de Recursos Genéticos en Brasilia, director del Instituto de Botánica del Jardín Botánico de Nueva York, y ha sido profesor de varias universidades y autor también de numerosas publicaciones. Y el profesor Álvaro Rodríguez Gama, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en psiquiatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de la Lengua, como ya lo mencionábamos, profesor de la Universidad Nacional desde 1978, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, España y Portugal, autor de varios libros y autor y director del Diccionario Académico de Medicina. Aunque no ha llegado el doctor Francisco Barbosa, vamos a presentarlo a la hoja de vida resumida de él. Tiene un PISD en Derecho Público de la Universidad de Nanté, Francia, con máster en Historia de la Universidad Javeriana y Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y profesor de varias universidades. Entonces, como vimos, cada uno de nuestros expositores le rogamos que se mantengan el acuerdo de utilizar solamente 20 minutos para que podamos hacer la mejor economía y uso del tiempo en esta sesión. No es fácil a veces uno reducirse a 20 minutos, pero como moderador me toca ser un poquito implacable, así que no se preocupen si alguien me toca pasarle un papelito avisándole que se le está terminando el tiempo y esa es la función a veces un poco incómoda del moderador de una mesa redonda como esta. Tiene la palabra el profesor Edgar Rebeis. Bueno, muchas gracias, Julio. Voy a hacer una presentación general del libro, no del trabajo mío, porque creo que hay 21 contribuciones y no sería justo referirme al trabajo mío. Quiero mencionar que la compilación de los trabajos la hicimos con el académico Fabio Giraldo, que está aquí presente, y que le hemos dado a los 21 trabajos una presentación orgánica, orgánica en el sentido de que la dividimos en cinco bloques. Un primer bloque es el enfoque general, o sea, los trabajos que se refieren a temas generales. Un segundo bloque se relaciona con los trabajos que se refieren al territorio y reforma rural integral. Un tercer bloque se relaciona con los retos y riesgos de la implementación del acuerdo para los actores del conflicto. Y finalmente, un cuarto bloque que es realmente nuevo y que generalmente no se estudia, que se llama Crisis Psicosocial, Desarrollo Humano, Ciencia y Tecnología. Esos son los cuatro, digamos, bloques generales que estructuran el libro. Como el tiempo es muy corto, entonces casi que voy a mencionar es, digamos, los títulos que son muy sugestivos y si hay tiempo algunas ideas, digamos, principales, las ideas fuerza de cada uno de los trabajos. en el bloque uno que es el enfoque global, hay un trabajo mío que se llama el posacuerdo, cierre democrático o aplazamiento estratégico. Yo consideré que era un tema fundamental estudiar si realmente, digamos, el proceso de paz va a profundizar la democracia o si simplemente es comprar tiempo de paz como se ha hecho con todos los procesos pasados, casi que desde la fundación de la República. Entonces, esa es la idea, esa es la idea fundamental, cómo profundizar, cómo profundizar la democracia, pero no solamente la democracia política, sino la democracia económica, la democracia social, la democracia cultural. Hay un segundo trabajo de José Antonio Campos que se llama el escenario económico internacional y América Latina que marca qué pasa hoy con el proceso de paz que se inició en una época de bonanza de los commodities y se está desarrollando en una época de escasez. Entonces, José Antonio insiste en que ya dejó el comercio internacional de ser el motor del crecimiento, pues como lo expuso el profesor chino hace que ocho días, que los mercados financieros se han vuelto más difíciles y que lo que está jugando hoy un papel fundamental es la inversión extranjera, que se pelean en todos los países del planeta. Y plantea José Antonio el problema también de la migración internacional y el flujo de remesas, que más o menos se ha recuperado en Colombia y que representa más o menos el 2% del PIB nacional. Luego viene un tema clave de Francisco Tumi que se llama algunos problemas de la lógica interna de las convenciones de la droga y posibilidades de reformar en las políticas de drogas. Él hace un análisis de las convenciones que ha habido tres convenciones, una en el año 61, otra en el 71 y otra en el 88. Pero se ha mostrado que la estructura interna de las convenciones no está funcionando y no están dando lugar para que se pueda resolver el problema de las drogas. Tenemos una cuarta contribución que es la de que se llama Hábitat, Territorio y Ciudad de Fabio Giraldo, en la cual se, como he entendido yo el trabajo, se insiste en que el tema del desarrollo rural no se puede mirar independiente del desarrollo urbano y que si se mira independiente pues puede haber muchas fallas y se puede más bien favorecer una economía de subsistencia como ha acontecido en el pasado pero no potenciar el desarrollo productivo. Además insiste en temas como el medio ambiente, etc. La contribución de Jorge Iván González se llama el posacuerdo en una economía estructuralmente frágil donde él muestra que las tasas de crecimiento de Colombia son ahora digamos más lentas, son inferiores, que hay una volatilidad financiera global, que hay un déficit en cuenta corriente que no pues se ha venido digamos ajustando pero en forma muy lenta y no hay procesos de modernidad ni estrategias para el sector agropecuario y para el sector industrial y también insiste en las estrategias de fortalecimiento del mercado interno y de concentración de la riqueza que es muy elevada tanto tanto en el sector rural en el ingreso en la bolsa y en los diferentes indicadores y en el patrimonio están también en este primer bloque las contribuciones de Diego Otero y Ricardo Bonilla que se refieren a la parte financiera o sea como financiar el posconflicto Diego toma básicamente los costos de reinserción y Ricardo Bonilla insiste como costos en la transformación del sector agropecuario que son dos visiones son dos visiones digamos distintas o sea para Diego son menores digamos los costos que para que del enfoque de transformación del sector agropecuario bueno esa es más o menos digamos la estructura de este primer bloque que yo creo que es muy importante leerlo con mucha profundidad y con detalle luego viene un segundo bloque que es territorio y reforma rural integral que es básicamente el punto uno del acuerdo donde tenemos las contribuciones de Alcides Gómez cuyo título es la imposibilidad de la reforma rural integral como pregunta los orígenes del problema del problema agrario y su relación con el conflicto armado donde realiza un análisis un análisis histórico y muestra que los riesgos de que se repitan los mismos frenos que se han tenido en el pasado para ser un cambio en el sector agrario ese es básicamente el enfoque luego el trabajo del académico Amilcar Acosta una ventana de oportunidad Colombia es más rural de lo que se piensa los estudios recientes los de la misión rural muestran que con otras definiciones del sector rural este representaría el 30% de la población o sea que es más de las cifras que la que se dan y Amilcar insiste en la solución prioritaria de los puntos 1 y 4 del acuerdo punto 1 de las tierras y el punto 4 después viene también la contribución del académico Eufrasio Bernal que se llama acciones para promover nuevos escenarios rurales sustentables y la como entendí yo el trabajo la idea digamos básica es que es necesaria una política de ordenamiento del territorio que incorpore también el ordenamiento del medio ambiente y la protección ambiental y hace un análisis crítico de la dispersión de leyes decretos etc que hay en ese campo que permiten una acción unificada del Estado la contribución de Cecilia López se llama mujeres rurales en el posacuerdo los obstáculos que se enfrentarán en la implementación del acuerdo final donde ella analiza la caracterización de la mujer rural los desafíos y qué medidas se deberían tomar para que para que la mujer estuviera en el en el centro de la de la política luego viene la el trabajo que realizó Clemente Clemente Forero con su equipo de trabajo que se llama inseguridad y asociatividad en zonas rurales de regiones con historia de violencia o sea como lo entendí yo es el tipo de relación que de organización del trabajo de organización de las instituciones que mejor podría responder hacia dentro de un proceso digamos del posacuerdo me parece que es una que es una reflexión fundamental para poder analizar cómo se pueden articular las zonas de reserva campesina con las cidres por ejemplo para dar un ejemplo en el tercer bloque que se llama retos y riesgos de la implementación del acuerdo para los actores del conflicto entonces están las contribuciones de José Antonio Molina que se llama el poder solo negocia con el poder que a mí me parece interesante y la idea digamos que yo pude sacar es que no ha habido participación suficiente de la sociedad civil para poder incidir en el proceso de paz y en su implementación viene luego la viene luego la contribución del académico Cesario Rocha que son unas ideas muy importantes para la reconstrucción nacional desde el ángulo del fortalecimiento de la justicia y de los mecanismos de perdón y reparación y reparación de víctimas la contribución de Consuelo Humada se llama las condiciones de la sociedad colombiana en el siglo 21 y el alcance del acuerdo de paz con las FARC donde enfatiza en los costos y riesgos de polarización que el país tiene tiene en este momento frente al proceso de paz y también de los lastres del modelo de desarrollo que no hizo parte del proceso de paz un ejemplo interesante es que la transformación del sector agropecuario pues es muy difícil hacerla si no se cambia el modelo de desarrollo de cómo manejar la agricultura si antes se importaban un millón de toneladas de alimentos ahora llegaron a importarse 10 millones entonces a quién es decir a quién se le va a vender y si se va a seguir con ese modelo la la contribución de Carlos de Carlos Martínez se llama las fuerzas militares y de policía en el posacuerdo que es como lo entendí yo es la la digamos es el proceso digamos de readaptación o de construcción si esa sería la palabra de las fuerzas armadas para contribuir al desarrollo el control del territorio pero no sólo en el campo militar sino en el campo digamos social digamos de la acción cívica militar e inclusive en cómo usar las tecnologías que ha desarrollado las fuerzas armadas para fines civiles es un tema que pues a mí me ha parecido muy interesante está también la contribución de Olimpo de Olimpo Morales que se llama que se llama el mestizo el mestizo espiritual o sea el rol del mestiza en el desarrollo colombiano que no ha sido lo suficientemente tenido tenido en cuenta y digamos se ha dado más un enfoque multicultural que se ha politizado y que puede llevar a situaciones conflictivas la la contribución de Fabio Ramírez es la economía política del posacuerdo que insiste en el tema de la corrupción y luego viene un cuarto bloque que es el que va a desarrollar Álvaro que se llama crisis psicosocial desarrollo humano y ciencia y tecnología donde hay tres contribuciones importantes una la de Álvaro que son los indicadores de la crisis psicosocial colombiana incluida digamos la crisis mental la crisis que no vemos que no se ha profundizado el trabajo de Rubén de Oredido utria que se denomina aspectos algunos aspectos humanos de la paz en Colombia o sea como se desarrolla se liga el proceso con los conceptos de desarrollo humano y finalmente la la contribución de Enrique Forero que se llama ciencia tecnología innovación y educación en el posacuerdo pues que él mismo va a presentar con las con las tesis que se ha venido desarrollando en nombre del conjunto de las academias entonces estos son los temas y como podemos ver son como las bases después de leerlo con algún detalle todos como casi las bases para una estrategia de desarrollo de desarrollo de Colombia que debería ser tenida tenida en cuenta por las diferentes fuerzas políticas entonces como como me quedan cinco cinco minutos entonces dos minutos entonces voy a voy a terminar diciendo que la la implementación del del acuerdo de paz como como salió del espectador hace dos o tres días pues muestra que lleva lleva un proceso lento pese a los a los esfuerzos que se han pues que se han hecho entonces podrán mirar mirar eso y terminar tal vez con una con una nota de un libro reciente de un francés que se llama la paz que se llama Jean-Claude Jean-Claude Carrier entonces él dice que por largo tiempo se ha distinguido la paz de la guerra pero la paz se ha definido es como ausencia de guerra pero que no hay una definición de paz si hay una definición digamos de de guerra pero no hay una definición de paz entonces él pide que se haga una definición definición de paz y y y que eso ha llevado a que mucha gente perciba la paz como un estado de pasividad monotonía ausencia de actividades peligrosas y hostiles uniforme y fastidioso entonces que hay gente que identifica la paz con estatus entonces pues yo quisiera traer traer ese mensaje pues que me pareció muy interesante diciendo que si si nosotros miramos ahora el proceso de paz y la paz como un estatus pues estamos cometiendo un grave error porque la paz no es solamente frenar la guerra y frenar las hostilidades sino hacer una transformación de la sociedad bueno esos son los esos son los puntos un un bueno la palabra doctor enrique forero bueno buenas noches ante todo pues quiero darles las gracias a la academia de ciencias económicas por haberme invitado a participar en el libro porque viendo no se está oyendo ah caray mejoró tengo que arrimarme bueno agradecerle a la academia de ciencias económicas la invitación que me hizo participar en el libro porque viendo los autores de los otros 20 ensayos realmente me doy cuenta de que esto da una playa de gente que conoce muy bien de lo que está hablando y pues obviamente es un honor estar en ese grupo y estar aquí hoy también para ser uno de los tres o cuatro conferencistas me quiero llamar la atención sobre el hecho aunque Julio ya lo hizo de que hay contribuciones en el libro de seis de las academias miembros del colegio máximo esta academia que tiene obviamente una gran cantidad de autores la Sociedad Geográfica de Colombia con su presidente Eufrasio Bernal que nos acompaña hoy la academia colombiana de jurisprudencia con el presidente Cesario Rocha y el doctor José Antonio Molina la academia de la lengua con Olimpo Morales y también con Álvaro Rodríguez Gama la academia nacional de medicina y la academia de la lengua pues Álvaro Rodríguez y este servidor en representación de la academia colombiana de ciencias exactas físicas y naturales quiero comenzar por decir que obviamente yo no me he leído el libro pero he leído apartes y me ha dejado tremendamente impresionado la profundidad de los análisis sobre todo la cantidad de información que como decía Edgar Edgar ojalá sea tenido en cuenta por por nuestros dirigentes por los candidatos presidenciales por todo el que tenga que ver algo con el futuro de este país porque el libro es lleno de datos es crítico cuando tiene que ser crítico es constructivo es informativo y todo el mundo debería leerlo realmente porque ofrece una gran cantidad de argumentos sobre muchas cosas mi capítulo del libro es sobre la importancia de la ciencia de la tecnología de la innovación y la educación en el posacuerdo y varios de ustedes ya me han oído en reuniones anteriores entonces no me voy a repetir pero si vale la pena insistir en los problemas por los que están pasando estas áreas en este momento en el país ustedes han visto todo el movimiento que ha habido en relación con los recortes presupuestales a conciencias y las respuestas que se reciben del gobierno pues no son necesariamente tan cercanas a la realidad yo voy a aprovechar dos documentos que se han producido recientemente para principalmente para informarlos a ustedes sobre algunas cosas que hemos hecho y que pueden ser de interés sobre todo porque son principalmente la primera que voy a tratar son propuestas constructivas todos estamos muy preocupados por la crisis en la educación en Colombia es una crisis a todos los niveles es es una crisis que toca desde la educación inicial hasta la educación superior y el ministerio de educación nacional invitó a un grupo de personas a que construyeran el plan nacional de escenal de educación e invitaron al colegio máximo y varios de los aquí presentes participamos en las discusiones dentro de una comisión que se llamaba o que se llamaba porque cuando terminamos lo que les voy a mencionar nosotros resolvimos que ya habíamos terminado nuestro trabajo que era la comisión académica la comisión académica produjo desde el comienzo dijimos vamos a producir un documento corto que sea fácil de leer y que tenga un mensaje muy claro y ese documento al final eran 12 páginas con 10 desafíos que llamamos en ese momento o que lo estamos llamando desafíos estratégicos para el país en el área de educación en la década 2017 2026 ha sido un proceso largo frustrante Edgar Rubén Darío David varios de nosotros participamos en eso y al comienzo nos pareció que nos estaban poniendo una camisa de fuerza y eso es lo más grave es la rigidez de nuestras estructuras de gobierno y nosotros tratamos en este documento de proponer algunas formas de romper esa rigidez los desafíos que nosotros proponimos son 10 como les digo el primero es regular y precisar el alcance del derecho a la educación y eso propone que haya una ley estatutaria de la educación bueno olvidé decirles que la comisión académica terminó su trabajo pero hay otra comisión que es la comisión gestora que esperamos que tome estos desafíos y haga todo el proceso posterior de establecer objetivos prioridades estrategias etcétera entendemos que en eso están trabajando no sabemos hasta dónde han llegado pero este es uno este es el regular y precisar el alcance del derecho a la educación segundo la construcción de un sistema educativo articulado participativo descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación uno de los elementos como la columna vertebral de este documento es la necesidad de descentralizar la educación de que se tenga en cuenta que Colombia es un país de regiones y que no lo podemos manejar desde Bogotá cuando uno va a cualquier región del país uno encuentra que los maestros están tremendamente frustrados porque lo que les mandan desde el ministerio de educación no está dentro del contexto en el que ellos viven hay un problema muy grave que es que las normas son tan rígidas que los maestros no pueden cambiarlas no pueden salirse de ahí y le dicen a uno me lo han dicho en varias partes me lo dijeron aquí en Bogotá me lo dijeron en Santa Marta los profesores y los estudiantes en los colegios tienen la mejor voluntad de hacer cosas diferentes pero no pueden porque la rigidez de la estructura que les mandan del ministerio no se lo permite no pueden hacer proyectos por ejemplo de conservación ambiental porque no tienen tiempo porque no les dan las facilidades porque están encerrados en una en una caja fuerte que no les permite moverse el establecimiento de lineamientos curriculares generales pertinentes y flexibles volvemos a lo mismo que sean pertinentes que sean generales pero que sean flexibles que sean adaptables a los contextos donde se están utilizando la construcción de una política pública para la formación de educadores nosotros creemos que la formación de educadores en Colombia tiene que cambiar fundamentalmente tiene que buscarse una forma de que los educadores realmente estén preparados para lo que estamos viviendo en este momento y no lo están desafortunadamente no lo están entonces nosotros proponemos que haya una política que se preocupe por la formación de los educadores impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento que es el paradigma de transmisión de conocimiento que haya otras formas de enseñar que no sean únicamente la transmisión del conocimiento que es lo que hemos venido haciendo a través de mucho tiempo el sexto desafío es impulsar el uso pertinente pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza la construcción de conocimiento el aprendizaje la investigación y la innovación fortaleciendo el desarrollo para la vida que no sea simplemente darle tabletas a los niños sino que esas tabletas tengan un sentido tengan un contexto tengan una razón de ser séptimo construir una sociedad en paz sobre una base de equidad inclusión respeto a la ética y equidad de género esto yo creo que esto es fundamental esto empieza desde la familia pero también tiene que continuar en los colegios y creo que es una de las labores más difíciles que tenemos todos creo que es una labor muy complicada yo podría entrar a hablar de eso también un poco pero no quiero extenderme octavo dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación la ruralidad de que hablan algunos de los capítulos del libro el hecho de que nosotros somos un país con una tendencia urbana tremenda y se nos olvida que hay un sector rural que está prácticamente olvidado noveno la importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno en todos sus niveles administrativos como esta frase que el amor se demuestra con cheques realmente se necesita que el gobierno entienda que la educación no es un gasto es una inversión y eso es muy difícil décimo fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento a todos los niveles de la educación uno de los problemas que tenemos es que los niños no se interesan por la ciencia hay dos cosas que no les interesan a los niños entre muchas otras una es la ciencia y otra es la docencia ser maestros para los niños no es una opción de futuro mientras en otros países eso es tan importante aquí en Colombia no es una opción de futuro yo siempre cuento la anécdota de la niña de bachillerato que se estaba graduando y que se ganó un premio en la academia de historia y me decía doctor yo quiero ser física yo quiero hacer investigación pero en este país es tan difícil hacer investigación que termina uno de maestro eso es gravísimo eso es gravísimo hay que recuperar la dignidad de la profesión de maestro y eso esa la hemos perdido totalmente yo le dije señorita usted no estaría aquí si no fuera por una serie de personas que la han ido formando va a llegar a graduarse de bachiller por Dios bueno eso con relación a la educación y con relación a la ciencia en la academia ustedes algunos se habrán dado cuenta hemos estado muy muy activos con esto del recorte del presupuesto hasta plantón hicimos en la plaza de Bolívar algunos pero también hubo plantones en otras ciudades en Bucaramanga llegaron tranquilamente dos mil personas en Medellín hubo mucha gente en Bogotá fue una de las que menos teníamos unas doscientos cincuenta personas pero cuando uno piensa que la universidad nacional tiene tres mil profesores ¿dónde están esos profesores? ¿dónde están los estudiantes de universidad de los de posgrado? ¿por qué no aparecen en estas cosas? la apatía la apatía de nuestra comunidad académica es muy grave y yo no sé cómo romperla francamente no hemos podido nosotros producimos documentos le escribimos al presidente de la república le escribimos al ministro le escribimos al congreso la cantidad de comunicados que yo tengo un cartapacio de este grosor de todos los documentos de todos los mensajes que le hemos mandado a todo el mundo la semana pasada radicamos un documento en el congreso también hablando también de de este problema de los cortes presupuestales del problema del uso del fondo del fondo de ciencia y tecnología del sistema general de regalías que es otro adefesio que ustedes conocen entonces el gobierno da una serie de respuestas y nosotros hicimos un comunicado tratando de aclarar algunas de las respuestas que da el gobierno entonces por ejemplo es cierto que el presupuesto de conciencias ha mejorado del 2010 al 2017 como lo dicen no no es cierto el presupuesto ha ido disminuyendo consistentemente entre el 2017 y el 2018 se propone una reducción del 41% y buena parte está comprometida en compromisos previos que superan la anualidad denominados vigencias futuras y con proyectos decididos por el gobierno ustedes saben perfectamente que el presupuesto de conciencia es el 80% está comprometido con becas doctorales muy importante tener doctores pero volvemos a lo mismo preparamos un montón de doctores porque queremos el indicador de que Colombia ha preparado 5 mil doctores o 3 mil o lo que sea para que los preparamos donde van a trabajar esos doctores existe en Colombia un sistema nacional de ciencia y tecnología que abra las puertas para esta gente que estamos a la que le estamos gastando tanto dinero segundo ha mejorado el presupuesto de inversión en ciencia tecnología e innovación en Colombia no porque eso es lo que dicen que ha mejorado muchísimo el viernes el viernes la ministra de educación en una ceremonia en la universidad nacional echó una cantidad de cifras y porcentajes que uno uno sabe que realmente lo que está diciendo son mentiras que eso eso no es así pero eso es lo que le muestran a uno eso es lo que busca esto tratar de decir eso no es así el indicador que se compara internacionalmente que es el llamado investigación y desarrollo es apenas superior al 0,2% en Colombia los entes gubernamentales y los que sirven de caja de resonancia al gobierno dicen que se está gastando el 0,71% del PIB en ciencia y tecnología no es en investigación y desarrollo es en actividades de ciencia y tecnología que significa compra de computadores compra de tabletas esas cosas pero no investigación realmente investigación y desarrollo es el 0,2% que está muy por debajo de los países de la OCDE que es esta otra obsesión que tiene el gobierno y discúlpenme los economistas pero yo nunca entenderé cómo Colombia quiere entrar a la OCDE como dice alguien que yo conozco va a entrar a servir los tintos porque ¿cómo entra Colombia con un 0,2% del PIB en ciencia y tecnología a una organización donde el promedio es 2,4% donde países como el Brasil tienen 0,7 0,8 y otros tienen 1 inclusive en América 1,1 con 1 1,2 y nosotros 0,2 y el promedio es 2,4 y hay países que invierten el 4,1% y nosotros estamos con el 0,2 y queremos entrar a la OCDE ¿qué mentiras han dicho para que nos acepten en la comisión de ciencia y tecnología de la OCDE? yo no sé discúlpeme que sea tan franco en estas cosas pero es que duele que le digan a uno tantas mentiras ¿las regalías en ciencia y tecnología han resuelto el problema de desfinanciación de los grupos de investigación y por ende de la ciencia colombiana? la respuesta es no la reglamentación hace que esos recursos de regalías sean de muy difícil acceso para los investigadores y prácticamente imposibles para los grupos universitarios que usualmente hacen la investigación los informes de la Contraloría General de la República señalan que los fondos de regalías se han desperdiciado y han presentado problemas de corrupción que nunca hubo en la historia del sistema de ciencia y tecnología son las gobernaciones quienes definen y presentan lo que consideran proyectos de investigación ahora se ha hecho una propuesta de modificación de esto que de algo va a servir porque le quita un poco el poder al gobernador de decidir es una modificación que se está haciendo en este momento y que ahora se está reglamentando que ya pasó por el Congreso ¿podrá ser Colombia el país más innovador de la región en el año 2025? muy poco probable la innovación depende de muchos factores pero sin duda el más importante es la capacidad de inventar o sea ese nuevo conocimiento que depende de la investigación científica mientras Colombia no tenga producción de conocimiento propio ¿cómo podemos ser los más innovadores? ¿por qué nos por qué nos decimos esos eslogans Colombia el más educado Colombia el más innovador cuando lo que estamos diciendo son imposibles porque no vamos a ser el más educado y todos lo sabemos ni vamos a ser el más innovador porque no estamos produciendo conocimiento propio y lo que nosotros hacemos es importar tecnologías como dice Moisés Baserman ¿quién nos va a vender una tecnología de punta? nadie la gente no va a ser tan boda de vendernos la tecnología de punta nos venden la de segunda categoría la que ya no están usando y nosotros no podemos producir la nuestra el mejor ejemplo es ¿por qué Suiza que no tiene una sola mata de cacao produce el mejor chocolate del mundo y nosotros que tenemos la mayor biodiversidad del mundo no hemos sido capaces de aprovecharla? Guillermo Páramo dice muy claramente eso dice tenemos el país más maravilloso del mundo y no lo conocemos ni lo hemos aprendido a aprovechar ni nos interesa aprender a aprovecharlo eso es eso es lo más grave ¿podrá el programa Colombia Bio continuar estudiando nuestra biodiversidad? estos son los programas que se inventa el gobierno de pronto a alguien se le ilumina el bombillo y dice vamos a hacer Colombia Bio como si aquí nunca se hubiera estudiado la biodiversidad y el gobierno va a comenzar a estudiarla desde ahora por Dios venimos estudiándola desde Mutis pero bueno Colombia Bio vamos ¿en qué consiste Colombia Bio? es un buen programa pero la identificación de nuevas especies ya han visto en el periódico que dice 60 nuevas especies encontradas mire yo soy botánico yo sé lo que es describir una especie nueva y uno no es uno no escribe una especie nueva simplemente porque la coge esto es una especie nueva uno tiene que hacer muchos estudios antes de decir que este pedazo de papel es una especie nueva y ellos salen en el periódico a decir que en la expedición a Chiriviquete encontraron 60 especies nuevas y yo le dije son colegas y casi me pega usted no puede dudar de la capacidad señor yo he escrito especies y me demoro uno y dos y tres años estudiándolas hasta que decido que efectivamente es una especie nueva pero bueno dejemos que digan sus mentiras ahí pero esas investigaciones tienen que seguirse con otros tipos de investigaciones de aprovechamiento económico y todo lo que ustedes quieran y no hay plata para eso ni hay plata para continuar las expediciones que ellos están haciendo en el presupuesto del futuro el programa Colombia Científica que es otra maravilla es la solución para el desfinanciamiento de la ciencia en Colombia no definitivamente no es un programa bienvenido como una adición al presupuesto que se tiene pero que hace Colombia Científica comenzando que ya lo mencioné un día aquí nuestro país es una maravilla el Ministerio de Educación se toma atribuciones que le pertenecen a conciencias el Ministerio de Comercio Industria y Turismo se toma atribuciones que le pertenecen al Ministerio de Educación o al Ministerio del Medio Ambiente y así sucesivamente es decir todo el mundo se pisa las mangueras con todo el mundo y esto que debería ser de conciencias está en el Ministerio de Educación Colombia Científica y que es Colombia Científica más becas doctorales y supuestamente apoyo a investigación en las universidades pero si ustedes vieran lo que es el andamiaje para entrar a ser parte de Colombia Científica es lo mismo que pasa con las regalías yo creo que algunas universidades se han atrevido pero es un andamiaje complicadísimo tienen que seguir por ejemplo los modelos de contratación del Banco Mundial y para que una universidad pública colombiana se adapte a eso imagínense la dicha pues cuánto se van a demorar y las becas las becas se van para el exterior ¿qué hacemos en Colombia? le pagamos a la universidad MIT o a MIT o a Harvard o a Stanford porque quieren que vayan a las mejores universidades del mundo le pagamos a un estudiante colombiano para que se vaya a estudiar allá no le cuesta a MIT y después se quedan allá entonces hemos gastado la plata para que la persona se quede porque no tiene que volver a ser aquí nosotros le dijimos a la viceministra Ruiz le dijimos esa plata que hay para becas debería gastarse el 90% en fortalecer los doctorados nacionales sí, 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 sí 90% se va para los Estados Unidos y Europa y 10% se queda aquí no hay derecho a que hagamos un préstamo del Banco Mundial para devolverles la plata pagándole la matrícula a los muchachos colombianos allá eso no lo entiende uno y además se supone que es conciencia la que apoya el posgrado y la aunque debería ser el ICTEX esa es otra locura no conciencia es dando becas entonces ¿para qué es el ICTEX? no era para dar becas ahora conciencia tiene el 80% de su presupuesto metido en becas hay razón en la afirmación de que la suspensión temporal de la financiación a los proyectos de investigación no afecta el desarrollo de la ciencia en el país lógico que no la discontinuidad en la financiación afecta gravemente el acumulado científico logrado con tanto esfuerzo en cada uno de los sectores de la ciencia y la tecnología en los últimos años se genera desorden se incumple con la comunidad internacional se pierden vínculos científicos internacionales se disminuye la competitividad científica de Colombia se paralizan los doctorados y se quiebra la continuidad del flujo de conocimiento producción y aplicación esas son algunas de las respuestas que nosotros tratamos de darle a esas a esas respuestas que el gobierno nos da que no necesariamente son tan cercanas a la realidad yo creo que termino ahí señor presidente tenemos académicos muy disciplinados 20 minutos ¿cómo le parece? ¿qué le ha acordado? muy bien entonces le hago la palabra al profesor Álvaro Rodríguez Gama buenas noches maestro Julio Silva Colmenares integrantes de la junta directiva señores académicos invitados especiales profesionales estudiantes señoras y señores para mí constituye un gran honor poder en este escenario privilegiado hablar de uno de los temas importantes en relación con el posconflicto ¿qué es lo que ha pasado en la mente de los colombianos después de una guerra tan cruel tan extensa en la cual no ha habido límites y donde el daño que se ha producido a la sociedad es inconmensurable el planteamiento es que esta guerra nos ha afectado a todos y de múltiples maneras entre otras habituándonos a ella y tratando de no pensar en las consecuencias funestas y desde el punto de vista psicológico desastrosa de todas las cosas que ocurren en nuestro país que tratamos de evadir continuamente tenemos entonces como primer punto tengo que informar que he revisado las estadísticas colombianas a través de más o menos 40 años el tiempo en el cual he estado trabajando como psiquiatra y como psiquiatra forense y como criminólogo y he conocido de cerca las víctimas y los victimarios de esta terrible y cruel guerra eso me ha permitido ver la dimensión del problema y entender sus diversas facetas nosotros hacemos estadísticas todo el mundo sabe la inconsistencia de algunas de ellas pero igualmente debo anotar que en las últimas épocas hay una gran cantidad de estudios que posiblemente nos van a llevar a conocer una parte de la verdad que ha permanecido oculta a través de los últimos tiempos encuentro unas estadísticas en todas partes algunas de ellas contradictorias sin embargo no interesa que los datos sean contradictorios finalmente uno puede ir sacando promedios y encontrando tendencias de cómo está la información en Colombia el resultado de la guerra es la manera como somos es nuestro temperamento es nuestro carácter es nuestra personalidad es nuestra forma de ser nos parece absolutamente normal ser bravos y ser violentos en muchas regiones del país la gente dice con orgullo aquí nosotros somos gente echa para adelante aquí nosotros somos gente muy berraca como si eso fuera realmente el orgullo la vanidad y el logro de la cultura también estamos absolutamente convencidos muchos de que la guerra como no nos toca no nos interesa la indolencia es otra de las consecuencias tremendas de esta guerra personas que no quieren saber lo que está pasando y encuentra uno con frecuencia personas que no leen las noticias que no quieren saber de noticieros que no quieren conocer estos temas uno comprende por supuesto que están saturados de tanta información y es que esta guerra es la quinta guerra de la historia de la humanidad en duración y no termina y sabemos los que la hemos observado de cerca que todavía quedan unos tiempos muy largos para estos procesos y para llegar finalmente a la verdadera paz así que la crisis psicosocial no ha sido muy visible para muchas de las áreas sociales para muchos grupos humanos colombianos lo cual es completamente comprensible es totalmente preferible irse para un centro comercial ver un partido de fútbol estar en una festividad que saber de este tipo de noticias y enfrentar las consecuencias complejas de esta situación voy a mencionar varios aspectos bueno aquí me salió precisamente uno que en estos días no está funcionando y es que el éxodo ha sido muy grande el éxodo es de aproximadamente 5 millones casi la décima parte de la población se fue se fue de colombia se fueron los colombianos sabemos que a muchos les fue bien a otros les fue bastante mal otros están presos más de 12.800 presos colombianos en cárceles en el exterior las prostitutas en japón están censadas son 58.000 la mitad son colombianas cuando uno se pone a reflexionar todo lo que ha pasado y las consecuencias que finalmente las tenemos silenciadas y además esta migración cuando es exitosa se lleva tras de sí a otros integrantes de la familia y del grupo de allegados es decir hay una gran desintegración familiar en Colombia todo eso con tremendas repercusiones psicológicas hay una cosa funesta el desplazamiento interno ya por fin recientemente en el último mes actualizaron la cifra 7.136.346 colombianos han sido despojados violentamente y súbitamente de todos sus saberes usted se va de aquí inmediatamente lo matamos déjeme llevar la cédula no se lleva nada déjeme llevar un par de zapatos no se lleva absolutamente nada vaya se lo matamos el impacto psicológico para el desplazado es terrible personas con gran inseguridad con gran sufrimiento con deseos de venganza por supuesto supremamente vulnerables a todas las situaciones que posteriormente evolucionan en condiciones difíciles muchos de ellos entran en acciones delincuenciales y nosotros les caemos ahí si con el peso de la ley pero se han generado circunstancias para que la gente llegue ahí en mi ejercicio como psiquiatra me toca ver mucho drogadicto mucho indigente mucho habitante de la calle y cuando se les hace la historia clínica que es la que permite saber de donde proceden estos problemas claro de gente desalojada gente que les mataron familiares personas que no tuvieron acceso a la cultura personas que no tienen vivienda personas que se han dedicado a la prostitución o a la mendicidad y que tratan de alguna manera de sobrevivir pero detrás de cada persona de esas rechazadas de la sociedad hay una historia de violencia una historia de guerra que ha fragmentado ha destrozado ha atomizado esta sociedad los homicidios en Colombia para todo el conflicto solamente en los últimos 52 años cuando solo hace referencia con un grupo dice la presidencia de la república que ha habido un millón de muertos un millón de muertos una guerra con un millón de muertos por supuesto que queda en la mente de los familiares de los asesinados pues queda dolor sufrimiento deseo de venganza queda rabia queda inseguridad queda desintegración familiar queda pobreza y un dato alarmante en los últimos 25 años Colombia ha sido ha estado sin excepción entre los 6 países más violentos del mundo esto en todas partes nosotros claro tratamos de estar en los sitios pacíficos porque somos gente pacífica pero no es sino salir a algunos de los barrios de Bogotá o a muchísimos de los 1.106 municipios y enseguida enfrenta uno una situación catastrófica las desapariciones forzadas son otro de los elementos complejísimos porque aquí es difícil mentalmente elaborar un duelo enfrentar una pérdida si ni siquiera se sabe si la persona está viva gente que ha desaparecido y muchísimos de ellos por supuesto están muertos dentro de este panorama complejo están las fosas comunes hasta ahora solo se han exhumado 2.676 pues bien hay una 8.000 fosas comunes que no sabemos cuántas personas están ahí enterradas y entonces viene uno de los problemas de las cifras cada rato nos dicen está disminuyendo el número de homicidios sí pero está aumentando el número de fosas comunes y de personas cuyos cadáveres van a los ríos es compleja el diagnóstico de este tipo de cosas puesto que como es normal se interviene en una gran cantidad de intereses algunos para exagerar y otros para disminuir el impacto de la situación de guerra de hecho hay gente que piensa que no ha habido guerra las víctimas de minas antipersonales desde el punto de vista psicológico perder parte del cuerpo es de una trascendencia negativa increíble personas que han perdido entonces pies piernas muslos brazos han perdido la vista cambia su vida a partir de ese instante cambia en un sentido desfavorable y negativo requieren por supuesto muchísima ayuda psicológica un breve panorama de los homicidios en suramérica porque es que nosotros creemos que lo de los homicidios es normal no es normal no es normal a nosotros nos parece normal la muerte no la es estamos proporcionalmente estas son las últimas cifras en que hay disminución pero hemos llegado en algunos años a más de 18 mil muertos en muchos países como ustedes ven chile 253 homicidios o sea que esto que creemos nosotros que lo normal es matar resolver las diferencias eliminando al enemigo que es otra de las cosas complejas que hay en la psicología del colombiano a la gente le parece normal tener enemigos y odiarlos no no es normal el odio ni la enemistad por supuesto que haya contradicciones y que haya gente que piense diferente y por supuesto que la gente no tiene que estar de acuerdo claro que sí pero todo mundo carga como con un listado de enemigos que ojalá les vaya muy mal y ellos a la vez esperan que a uno le vaya peor suicidios en Colombia no es que la gente amanece un día y hoy me decido suicidar no hay una biografía hay unos determinantes hay una historia es una de las partes que más se oculta dentro de los grupos de desplazamiento forzado es altísimo el número de suicidios el año pasado reconocidos y eso es una cosa que se oculta mucho si las familias pueden disfrazar el suicidio de accidente lo harán como es comprensible pero estos son los reconocidos los que no se pudieron ocultar las lesiones personales denunciadas 123.000 recientemente leíamos todos unas cifras asombrosas en Bogotá los fines de semana 9.000 riñas con intervención de la policía se puede definir a muchos sectores de la población bogotana como personas que una vez que se toman el tercer aguardiente salen a matarse eso no es normal eso no es lo prudente eso no es lo adecuado no es lo justo no es lo humano no es lo que se espera de una sociedad civilizada dentro de esa violencia hay mucha violencia intrafamiliar más de 26.000 eventos de violencia intrafamiliar sin contar la violencia de pareja que es bastante grande el año pasado hubo 47.248 casos en los cuales es la pareja la persona con la cual se convive la persona de mayor confianza de mayor cercanía de mayor afecto supuestamente y también eso muestra de punto de vista psicológico como se estalla como la gente hace catarsis como la gente revienta por el lado más cercano todos sus problemas que en nuestro país son tantos la violación de mujeres cuando nos contaban en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estas cifras de las mujeres vivas vivas que hay en Colombia hay 716.000 que han sido violadas y en medicina legal veíamos que estas violaciones comienzan desde bebés de dos meses de edad hasta señoras de 85 años de edad en silla de ruedas entonces ¿dónde está el respeto por la mujer? ¿dónde está el afecto por la mujer? ¿dónde están los derechos de las mujeres? ¿por qué la mujer no puede vivir en paz? ¿por qué no se puede subir a un bus? ¿por qué no puede salir a la calle? todo esto además tiene todas estas cifras metodológicamente las estudiamos por aparte pero es que aquí hay canales de comunicación aquí hay senderos aquí hay procesos aquí hay cosas que determinan una que lleva a la otra no son cosas que ocurran cada una por aparte es una red compleja de problemas psicosociales que se han generado a través de tanto tiempo las adolescentes una de cada cinco ha tenido un embarazo algunos por supuesto completamente normales y buscados y aceptados por la familia pero muchos de ellos naturalmente en contra de la voluntad de la mujer embarazada los abortos en Colombia también muestran otra faceta casi mil diarios en los cuales hay una inmensa cantidad de secuelas psicológicas después hay rechazo en todo esto en violaciones y abortos punto de vista psicológico hay rechazo a la maternidad a la sexualidad a la vida en pareja los efectos son desastrosos los nacimientos los nacimientos por supuesto que en principio son una gran cosa en el año 2016 nacieron en Colombia 644.305 niños 1.765 nacimientos por día si fueran a tener un futuro favorable pues esto sería una maravilla pero hay un problema tremendo que me parece que explica mucho de las grandes dificultades colombianas la tercera parte de los niños que por ejemplo hoy han nacido aquí en Colombia los que nacieron hoy los que están naciendo pues aquí hasta las 12 de la noche la tercera parte de ellos hoy ya no tienen padre responsable la tercera parte de los colombianos nacen sin padre responsable me parece que es una de las situaciones que más perpetúa las dificultades psicosociales por supuesto conocemos todos madres cabezas de familia madres solteras que son unas verdaderas heroínas y que sacan muy bien a sus hijos adelante pero es un esfuerzo descomunal y muchas no lo pueden hacer y se van creando una serie de personas con tremendas dificultades recuerdan toda la historia se le pregunta a cualquier colombiano cuánto tiempo vivieron juntos sus abuelos eso ni se sabe eso son 60 70 años 80 hasta que se murió el abuelo y la abuela nunca se le ocurrió por supuesto volverse a unir con nadie ni la muerte los separaba en cambio ahora el promedio ha disminuido notoriamente más aún dentro de esta falta de horizontes que le ofrecemos a la gente hablo muchísimo con mis alumnas y ellas todas me dicen no yo no me pienso no pienso vivir en pareja yo no quiero tener hijos es otra de las secuelas profundas de la desorganización social que tenemos ya el temor de la gente pues para qué tener hijos en semejante situaciones tan complejas los cultivos ilícitos han aumentado muchísimo sabemos que hay 146 mil hectáreas sembradas con coca y como no los pueden como los incautan mucho como los persiguen como no pueden exportar todo están distribuyendo mucho de estos productos en el país y ha aumentado extraordinariamente el número de drogadictos en la actualidad hay 400 mil todos de difícil tratamiento esto sin contar por supuesto cosas de mayor tiempo y de una gran profundidad que son que es la situación del tabaquismo y el alcoholismo más de 3 millones 215 mil colombianos son alcohólicos definidos como aquellas personas que se embriagan por lo menos una vez por semana pero hay que ver lo que significa para una sociedad que haya tanta gente consumiendo de manera excesiva no de manera social no de manera amistosa no de manera agradable sino de manera enloquecida consumiendo alcohol los secuestros alguien lo definió como el peor delito que hay hemos llegado a tener no hace mucho hace 4 años el 98% de las personas que estaban secuestradas en el mundo estaban secuestradas en Colombia el impacto de un secuestro sobre la mente y sobre la familia es extravagante y es desesperante y dejan secuelas como hace poco tratando ya un sargento del ejército que estuvo 8 años secuestrado y entre muchísimas cosas que le pasaba había una muy particular esta persona no podía dormir en la cama tenía que dormir en el suelo se acostumbró a dormir en el suelo y ya le era imposible adaptarse a dormir en una cama hay que ver cómo se transforma la mente de la persona secuestrada tratamiento psiquiátrico no está llegando como en general servicio de salud sino de manera muy fragmentaria y una gran porción de personas que requieren porque es que son millones las personas afectadas no tienen acceso al tratamiento psiquiátrico y hay otras cosas que ustedes conocen a fondo pues si no hay justicia no si la impunidad está tan grande últimamente además tenemos la pésima noticia de que nuestros paradigmas de la justicia varios de ellos están involucrados en acciones que son absolutamente increíbles o que hace unos años nadie hubiese podido ni siquiera sospechar ni imaginar el panorama educativo en Colombia que ya se ha mencionado tiene que ver entonces con una pirámide en la cual hay muchas bueno hay un grupo de analfabetas hay muchas personas en preescolar en preescolar hay 58.863 centros educativos al bachillerato ya pasa un número menor en los 12.100 colegios de Colombia en las 287 instituciones de carácter universitario mucho menor 2.293.000 a los posgrados solo 100.000 hay mucha deserción escolar muchísima no hay las condiciones y entonces la persona que deja el estudio tiene una sensación de frustración de fracaso de rechazo y su mente igualmente se ve afectada todos los estudios de deserción universitaria muestran como la gente se retira masivamente de las carreras en Colombia otro aspecto general la psicología del pobre la psicología del mendigo como es posible que una persona 9 millones de colombianos vivan un día con 3.000 pesos si un solo pasaje en Transmilenio vale 2.200 tienen que vivir con 3.000 pesos todo un día ¿cómo hacen? naturalmente muchos drogaditos y naturalmente toderos y naturalmente también hurtan lo que pueden la línea de pobreza dice el gobierno que ha bajado la cifra y entonces es otro de los objetivos para que mejore la psicología de la gente los ancianos de los cuales más del 75% carecen de pensión entonces ser anciano ser enfermo y estar abandonado y estar en la miseria eso es un cóctel tenebroso el desempleo que es alto hoy en día en cabeza Venezuela pero que es otro de los grandes problemas porque es que la mente de la persona de desemplear está llena de frustraciones y de fracasos y también entonces otra vía para llegar al alcoholismo al tabaquismo a la adicción y a la violencia entonces estos son círculos viciosos que estamos viendo en nuestro país finalmente menciono unos datos que todos conocen nosotros creíamos que después del DMG la gente había aprendido la lección no en estas cosas jamás se aprende entonces seguimos ahí y la gente sigue completamente estafada pero es que las personas vulnerables es que la sociedad de consumo es que como no hay límites y es como el que no está comprando todos los días tiene una sensación de fracaso y eso es otro de los elementos tremendos de lo que está ocurriendo bueno la corrupción de las autoridades alcaldes gobernadores le acusan de cosas terribles a muchos congresistas y decíamos ahora algunos distinguidos jurisconsultos hay otro factor los países en guerra y la gente que está metida dentro de esos escenarios terminan adoptando como paradigmas algunos de las personas violentas es increíble la inmensa cantidad de seguidores que todavía tiene Pablo Escobar pero fanáticos admiradores y como explicamos nosotros eso y también las audiencias que tienen todas las novelas en las cuales se exalta todos los elementos de violencia todo es que son muchos factores son muchas cosas complejas en la educación ¿cuántas veces se ha dicho que los colegios no pueden cobrar bonos? están debe haber como unas 300 normas que lo impiden y eso continúa el 1% de los títulos son falsificados no se puede estudiar por la vía que es entonces por lo menos adquiramos el título así que entonces en la salud estamos prestando una salud de malísima calidad una medicina express una medicina a las carreras una medicina donde una persona pide una cita se la dan al mes y si es con el especialista a los 5 meses y si tiene que pedir una droga nunca está disponible y si tiene que solicitar un examen tiene que dar una romería por todas partes para que finalmente lo hagan hay mucha crueldad en el servicio de la atención de salud las ambulancias con el negocio de llevar a los enfermos a los sitios donde les pagan al chofer de la ambulancia por llevarlos las EPS que algunos de mis estudiantes las definen no como empresas prestadoras de salud sino empresas para saquear y eso es lo que hacen muchas de ellas todo el tiempo y nos siguen engañando cada vez que se compra un producto hay cosas que no se dicen y cosas que están en toda esta cultura pero repito países en guerra no pueden dedicarse a resolver sus problemas principales muchísima gente está afectada la psicología del colombiano es la psicología de las personas que viven en la guerra todos somos bravos y eso nos parece que como si fuera un gran atributo pero eso en ninguna parte civilizada del mundo es algo para exaltar y finalmente en estos aspectos yo he tenido aquí la oportunidad de preguntarle a los muy distinguidos economistas de esta academia ¿será que algún día alguna vez en Colombia nos van a revelar de verdad cuál es el índice de inflación? no, eso es un imposible evitar eso no va a ocurrir absolutamente nunca pero entonces tenemos también que llegar a muchas verdades y tenemos que trabajar todos en todos estos aspectos y buscar que este país vaya por vías que ya se definieron claramente que no es la paz la paz de papel sino la paz en la vida cotidiana y la paz con progreso que eso es muy complicado para todos bueno yo les agradezco su atención y su paciencia muy bien gracias nuevamente tenemos un académico muy disciplinado le damos la palabra al doctor Francisco muy bien muy bien siempre el doctor Rodríguez es muy puntual y nos aporta muchísimo en esta academia le damos la palabra al doctor Francisco Barbosa Delgado quien no estuvo en la parte inicial de nuestra presentación queremos recordarle que el compromiso es de 20 minutos muchas gracias aquí ya tengo el cronómetro ah bueno bueno en primer lugar muchísimas gracias gracias por esta invitación doctor Silva doctor Rodríguez doctor Forero doctor Utria doctor Cesario Rocha presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia doctor Bernal doctor Morales un y todos y todas las presentes para mi es un gran honor estar acá por primera vez en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas haciendo una breve reflexión una muy breve reflexión sobre la justicia de transición la justicia transicional la jurisdicción especial de paz que evidentemente es uno de los aspectos más importantes del futuro éxito o digamos fracaso de todo este sistema que se estableció en los últimos dos años o los últimos cinco años con las FARC dentro de la exposición que quiero hacer voy a hacer muy brevemente voy a dividir esto en tres partes la primera va a ser una reflexión sobre un poco sobre el conflicto armado colombiano en su historia el segundo sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz y el tercer punto sobre el sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición al final la de como unos retos o cuáles son los retos que se vienen dentro de todo esto para efecto de poder explicar o darle un contenido o tratar de mirar y de visualizar lo que podría ocurrir en este caso pues obviamente las incertidumbres son mayúsculas en todo sentido estando aquí en la academia me acuerdo recuerdo aquí el que el presidente Correa decía una cosa que me decía que el primer economista a propósito de los economistas que llegó al continente había sido Cristóbal Colón porque no sabía de dónde salía no sabía de dónde llegaba y todo lo financiaba el gobierno entonces digamos que ese es una creo que en el derecho evidentemente puede ocurrir también pero más o menos voy a hacer como las reflexiones sobre ese camino quebradizo que se plantea dentro del artículo del doctor Cesario Ochoa dentro de este libro Academia y Proceso de Paz bien un poco la idea de la historia del conflicto armado en Colombia y lo voy a pasar rápidamente pero este es un tema que debe concitar un poco la atención el hecho de que el proceso de paz o esta reflexión de conciliación que hay en Colombia no puede ser producto simplemente del análisis estático de una relación difícil personal entre un presidente de la república y el expresidente Uribe la paz va mucho más allá de la situación personal de dos personas que efectivamente han tenido al país en una circunstancia muy compleja en los últimos años creo que nosotros en Colombia básicamente más allá de la reflexión lo que nos hemos es agrupado alrededor de estas personas y el proceso de paz no puede caer dentro de ese análisis por una multiplicidad de razones y esa una de esas razones es que este conflicto armado había empezado muchos años antes de lo que nosotros mismos somos conscientes dentro de nuestra historia y en ese orden de ideas uno digamos termina echando para atrás dentro de la estructura del conflicto armado y puede llegar incluso puede llegar al siglo XIX sin ningún tipo de problemas muchas veces la gente dice es que fue en el siglo XX donde se generaron estos conflictos Colombia ha tenido una multiplicidad o tuvo una multiplicidad de conflictos en el siglo XIX diferentes tipos de guerras diferentes tipos de enfrentamientos muchos de ellos enfrentamientos políticos donde los partidos políticos germinales empujaban digamos a las diferentes grupos básicamente eran sus trabajadores la gran mayoría de letrados analfabetas que terminaban matándose en los campos de batalla una de ellas es la guerra de los mil días el evento central de esta donde se perdió más del 7 o 8% de la población masculina del país en una sola guerra durante esos dos años y medio en que existió pero así sucesivamente se fueron presentando diversos hechos con una con una tremenda complejidad donde por medio no solamente estaba el las la condición si se quiere difícil del carácter del colombiano que yo creo que va mucho más allá también en unos aspectos y es las tremendas condiciones de desigualdad que se presentaron durante años en Colombia una de ellas atada definitivamente al tema de la tierra creo que el tema de la tierra es un factor y me alegra saber que en este tipo de documentos existe ese trabajo un tema de la tierra que se vino a agudizar dentro del ejercicio de la preocupación de gobierno durante la década de los 30 no solamente con el presidente López Pumarejo y la gran reforma de 1936 el acto legislativo 1 del 36 y la ley 200 del 36 sino también durante el gobierno de la Llerera que intentó a través de secretario de gobierno de Cundinamarca que a la sazona del presidente quien va a ser el presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo hacer todo un trabajo interesante sobre el tema de tierra sin embargo lo que ocurría y esto es uno de los temas gruesos es que normalmente una iniciativa de estas terminaba sepultada en el marco de una nueva lucha política creo que eso es un poco el escenario y es que efectivamente esas luchas políticas lo que hicieron fue empujar de forma masiva a unas poblaciones poblaciones que básicamente se encontraban en condiciones muy difíciles y terminamos viendo cómo se va engendrando esa violencia violencia en Colombia que no se inicia por supuesto digo yo y repito con el con el asesinato de Jorge Luis del Gaitán Jorge Luis del Gaitán andaba con andaba con listas de más de 12 mil muertos producidos durante la década durante la década de los 40 y de los 30 denunciando esos hechos o sea que básicamente aquí no es que es un cuento que es que con la muerte de Gaitán efectivamente se engendró la violencia en Colombia hay mucho más y ese es uno de los temas bastante gruesos dentro de las grandes perspectivas de verdad que puede tener un territorio un país como el nuestro todo esto simplemente lo enuncio para decir que la historia de todos estos conflictos ha sido la historia del engaño y de la trampa y de la desconfianza se hacen trampa permanente entre las partes hay desconfianza permanente dentro de ellas lo vemos en el caso lo vimos en el caso de Guadalupe Salcedo en la década de los 50 creo que ese es un caso emblemático otros casos donde se generan unas paces mal hechas terminan siendo engendrando nuevas violencias lo vimos por ejemplo en el caso donde el presidente Lleras Camargo hace una amnistía dentro de la cual por ejemplo está Manuel Marulanda Vélez Pedro Antonio Marín tiro fijo y finalmente incluso es nombrado en un puesto de cuidador de caminos o de guardián de caminos entre Gaitán y Planadas y en el marco de una refriega de un grupo que entra a esas zonas termina siendo asesinado uno de los compañeros de Marulanda y se opta digamos por el camino armado y así podemos contar ese es el origen si se quiere año 1961 posteriormente aparece lo de Marquetalia pero efectivamente ese es un hecho puntual que es la muerte de Charro Negro por parte de Mariachi dentro de esa zona del Tolima que genera por supuesto un hecho puntual genera una andanada histórica de creación de grupos dentro de estos dentro de estos en los años 60 con otros factores externos como por ejemplo el inicio de la guerra fría que ayuda efectivamente a toda la construcción de estos movimientos de violencia en el marco de las FARC pues por supuesto que esto llevaba varios años detrás estaba el proceso del presidente de Tancur que efectivamente se hace sin poder concitar el acuerdo de otros sectores y allí las fuerzas militares juegan un papel importante en ese proceso de desconfianza si uno revisa el acuerdo de la Uribe de 1984 y después el acuerdo de la Uribe de 12 de 1986 se da cuenta de que había una cierta intencionalidad de cumplir pero no se cumplió y no se cumple por las partes y posteriormente por esa masacre que se produce contra los miembros de la UP en Colombia que lleva a que Colombia incluso sea condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empiezan a surgir otras violencias es decir la degeneración de la degeneración de la degeneración de la violencia en Colombia a partir de estas circunstancias se intenta luego en la Asamblea Nacional constituyente y curioso y miren lo paradójico el 9 de diciembre de 1990 fecha en la cual se hacen las elecciones para elegir constituyentes ese día se bombardea Casa Verde el pacto de paz o el acuerdo de paz que sirvió a la Corte Suprema de Justicia para cerrar digamos y permitir que se hiciera una constituyente termina siendo el día en el cual se inicia de nuevo otro conflicto y creo que cuando uno le pregunta o cuando se la pregunta al presidente Gaviria titubea titubea porque no sabe exactamente cómo se produjo esos hechos entendámoslo además que era un joven presidente que difícilmente tenía el control total de las fuerzas militares dentro de ese escenario y pues se presentan este tipo de cosas y así podemos sumar los hechos la situación del Caguán pues bueno todo lo vivimos en Colombia una especie de tira y afloje en donde la mentira fue la regla ni siquiera ni siquiera fueron capaces de discutir el cronograma ni siquiera tenían agenda cuando uno ve las agendas que había o que se presentaron durante los diferentes acuerdos el de los pozos etcétera y San Francisco de la Sombra pues eso ni siquiera un estudiante de pregrado cuando le va a hacer un trabajo le hace una presentación de los temas de esa manera es decir ni siquiera había una metodología de discusión y creo que es uno de los grandes temas complejos y posteriormente aparece este proceso de paz que es un proceso de paz que tiene diferentes etapas ahora bien superando este primer punto yo quisiera hacer una reflexión sobre la sobre la sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz que se firmó y sobre eso hay tres aspectos que quisiera tocar brevemente el primer aspecto es el relativo a qué es ese tipo qué es ese acuerdo qué fue lo que se firmó uno de los temas es se firma un punto inicial es que se firma un acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario es un acuerdo que tiene un respaldo en varios temas internos e internacionales uno una decisión de la corte constitucional la c225 de 95 decisión de la corte constitucional que admite que el derecho internacional humanitario sirve para terminar conflictos no solamente regula conflictos en el marco de las hostilidades poco para efectos simplemente de discusión el derecho internacional humanitario es un cuerpo que sirve para dos cosas para proteger civiles y para limitar métodos y medios de combate en el caso puntual sirve para regular conflictos y la corte constitucional señaló en una sentencia del 95 que también para terminar conflictos esta idea cabe dentro de lo que la profesora Christine Bell británica llama una especie de ley pacificatoria una idea de una ley de pacificación ejemplo que ha sido utilizado y que fue utilizado dentro del derecho internacional en casos como Burundía en el 2000 como Salvador en el 90 y el acuerdo de paz y de reconciliación que se firmó con Malí también en donde se firma como un acuerdo especial ahora ¿por qué acuerdo especial? porque es del derecho internacional humanitario y como les decía en el comentario 850 de la Comité Internacional de la Cruz Roja se dice comillas un acuerdo de paz un acuerdo de cese de hostilidades u otro acuerdo también puede constituir acuerdos especiales a los fines del artículo 3 común o un medio para aplicar ese artículo si contiene cláusulas para crear otras obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra ese es un primer aspecto que quería decir y ahora teniendo esto claro pues pasaríamos a un segundo tema dentro de esto y es pero bueno eso entonces es un tratado internacional o eso no es un tratado internacional la respuesta es no es un tratado internacional no lo es y no lo es por otra razón muy simple el artículo el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 establece que la aplicación de normas humanitarias no altera el estatus jurídico de las partes es decir aquí no por la firma de ese acuerdo no hubo transformación de la guerrilla de las FARC en estado que eso ha sido una de las grandes entelequias y de los grandes problemas que se ha dado sobre el marco de las discusiones en los últimos meses en Colombia yo no sé y lo digo con todo respeto si esto funcionará bien en la JEP o no funcionará bien yo lo que les digo es que está el proceso por lo menos está construido a la luz de unos principios que son unos principios que tienen una relación muy interesante a la luz del derecho internacional humanitario de los derechos humanos y del derecho constitucional Colombia es un país que hoy tiene un concepto que se llama el bloque de constitucionalidad que permite la integración de diferentes ordenamientos internacionales y nacionales en temas de derechos humanos y de derechos humanitarios lo cual permite hacer ese tipo de reflexiones sobre el famoso bloque de constitucionalidad digamos el bloque de constitucionalidad yo recuerdo en octubre del año pasado antes de la votación del plebiscito se dijo o se puso en el acuerdo que eso iba a ser parte del bloque de constitucionalidad todo el país discutió sobre que era el bloque de constitucionalidad o no y posteriormente se retira esa expresión y se dice que los derechos humanos y los derechos internacional humanitarios dentro del acuerdo serán parámetros de interpretación y validez para tomar en consideración el acuerdo a la luz del ordenamiento jurídico es lo que está conociendo en estos días la corte constitucional bueno eso que dice que es tan estrambótico para los ojos de muchos pues no es nada estrambótico es básicamente lo que existe en la constitución hoy cualquier norma humanitaria cualquiera es consuetudinaria y por ende puede ser aplicada de forma directa en el ordenamiento jurídico es decir el presidente de la república hubiese podido aplicar un decreto de amnistía de indultos en el marco del derecho internacional humanitario sin norma alguna que se lo permitiera lo cual generaba unas discusiones interesantes desde el punto de vista político a la luz de una aplicación extensiva de lo que podría ser el artículo 189 de la constitución donde se plantean las funciones del presidente de la república este tipo de cosas las hemos hecho en colombia lo de los acuerdos especiales esto lo hicimos con esto cerramos la guerra de los mil días por ejemplo la guerra de los mil días se cierra con un acuerdo especial de paz en el marco de una discusión que se dio en torno a o en el wisconsin en neerlandia en chinácota entre octubre y noviembre de 1902 en donde se utilizaba utilizar las normas del derecho de gentes que son las normas de derecho humanitario hoy para cerrar el conflicto armado entonces yo esa es como la parte inicial de eso que quería decirles en torno al acuerdo de paz que es un acuerdo especial que no es un tratado internacional y que solamente unos temas aplican y son parte del bloque de constitucionalidad como la corte constitucional seguramente lo dirá en los próximos días frente al sistema integral de verdad justicia y repetición rápidamente voy a hacer algunas reflexiones este sistema tiene cinco partes cinco partes una comisión de esclarecimiento de la verdad y la no repetición una unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado una jurisdicción especial de paz unas medidas de reparación integral y construcción de paz y garantías de no repetición tiene varios principios no voy a ahondar porque si no aquí me regañan en la mesa pero básicamente está la paz como derecho síntesis que se establece ahí la justicia prospectiva y el doctor Jorge Humberto Botero me regañó el otro día en semana en una columna y me decía el profesor Barbosa explicó eso en un libro pero no dijo qué era exactamente pues tampoco voy a alcanzar hoy a decirles nada sobre eso porque no tengo más tiempo pero básicamente decir lo siguiente son principios generales no significa no significa que esos principios vayan a generar un cambio dentro de la aplicación que deba haber de la ley dentro o del acuerdo dentro de las funciones de la jurisdicción especial de paz simplemente se tiene como base la idea de la justicia prospectiva porque se está pensando en una idea y es tenemos que resolver como sociedad un problema hoy para poder pensar en las próximas generaciones pero básicamente es un principio general que no tiene muchísima concreción digamos y eso está dentro del numeral tercero de la jurisdicción especial de paz y está dentro de la ley estatutaria de jurisdicción de la ley estatutaria del proyecto de ley estatutaria que está en camino un tema adicional y añado al final un par de cosas pero este sistema tiene que ser entendido de forma holística no es posible entenderlo simplemente como un tribunal o como un sistema penal es un sistema de derechos humanos con el derecho humanitario con el derecho penal internacional con el derecho constitucional quienes lleguen a esta jurisdicción tendrán que ser bastante imaginativos para poder aplicar muy bien el sistema porque es un sistema que tiene diferentes frentes y tiene grandes retos desde el punto de vista nacional e internacional ojo no hay antecedentes en el mundo esto lo digo claro en el mundo de esto que se está probando ustedes está el tribunal de Ruanda el tribunal de Yugoslavia el tribunal de Sierra Leona que es distinto está el tribunal de la sala de acusaciones criminales de Cambodia Timor Oriental también existe pero no existe una cosa tan por eso yo creo que hay tanta incertidumbre incluso en Naciones Unidas frente a la aplicación de eso en eso los colombianos somos bastante imaginativos digamos y en eso esperemos que esto germine y tenga éxito tiene límites no puede haber indultos no puede haber amnistías a delitos de lesa humanidad por ende tendrá que haber algún tipo de sanción sobre el tema por último y cierro los dos retos que puede tener esto son retos que los tocaban hace poco y esto es lo siguiente uno si se estructuró un sistema pensando en que justicia netamente retributiva o penal que me temo que puede ser un poco la visión que hay dentro de la estructura que uno vio de candidatos que fueron llamados estamos hablando de una nueva justicia y paz y probablemente vamos a tener un problema desde el punto de vista de la judicialización porque si se piensa en judicializar si se hace el cálculo estamos hablando de que en el 2250 terminamos esto pero si se piensa de otra manera es decir justicia transicional estamos hablando de otro escenario distinto que probablemente va a tomar menos tiempo pero ese es un poco el reto que yo les digo es un poco la incertidumbre que hay frente a este escenario y el otro escenario si es muy simple y es el siguiente este estado este es un estado que en el cual en gran parte del territorio hay más territorio que está en Colombia y no hay derecho al estado no hay derechos fundamentales no hay derecho al estado para la gran cantidad de personas que se encuentran en esos territorios el gran escenario de todo esto es que si el estado no llega a esos territorios como parece que está ocurriendo y parece que en las zonas veredales hay un vaciamiento de esas zonas en este momento de forma importante es decir ya no está la gente que tiene que estar en las zonas estaríamos ante un escenario mucho más complejo por una razón porque aquí hay empleador para los violentos ese es el problema aquí hay empleador aquí un violento tiene puesto facilísimo y además con un buen salario entonces ante esa circunstancia creo que el reto es del estado y yo obviamente espero que el gobierno y el gobierno que falta que es un gobierno que está difícilmente encuentra algún acuerdo entre sus entre sus entre sus sus estructuras entienda que si mató al tigre no puede dejar el cuero botado porque se lo llevan y nos quedamos sin tigre sin cuero sin cacería y sin nada creo que ese es el gran reto que vamos a tener en Colombia sin embargo creo que es importante decir que creo que el desafío había que hacerlo hoy Colombia es un país que hace 30 años no era el país que soy a pesar de todo lo que nosotros hemos vivido y lo que ha cambiado este país es un país que se puede también mirar con otros ojos nosotros necesitamos mirarnos con otros ojos necesitamos tener la esperanza de que esto no puede simple y llanamente pensarse en términos de por qué nos tocó en el mundo estar en Colombia yo les les puedo decir sin temor a dudas tampoco que si hacemos un balance de estadísticas en diferentes países hoy del mundo estamos ante una situación paralela parecida estamos viviendo el fin de los partidos políticos estamos viviendo el fin de los movimientos de la sociedad civil estamos viviendo el fin de los medios de comunicación estamos viviendo una cantidad de fenómenos que son fenómenos que nos están llegando en medio de todos estos escenarios remato diciendo que Víctor Hugo por ejemplo en la ciudad de Jersey el 24 de febrero de 1854 decía en un texto que se llama la revolución humana en un discurso una frase que me parece que es capital para poder por lo menos dar un sentido de esperanza dentro de lo que estamos viviendo en Colombia y ese dice decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido para los pensadores y los valientes un ideal y una oportunidad muchas gracias aplausos miren yo creo que las exposiciones o las cuatro exposiciones han sido tan pedagógicas tan ilustrativas que si abrimos una sesión de preguntas aquí amanecemos entonces yo creo que lo mejor es que ustedes lean el libro sigamos discutiendo alrededor de este tema que es un tema abierto que probablemente nos va a consumir varios años más de la historia de Colombia pero al cual todos tenemos que aportar eso si es cierto si nosotros no aportamos a la solución de los problemas del país nadie nos va a traer las soluciones tenemos que ser los colombianos quienes decidamos para donde va este país y por consiguiente todos tenemos que comprometernos sobre todo en un auditorio como el de esta noche de gente de tan alto nivel y de tan alta responsabilidad ciudadana muchas gracias por la presencia de ustedes y los esperamos en próximos eventos en esta su casa de cultura gracias gracias gracias